Y actualmente estamos en la tercera onda de pavor y de pánico, evidentemente mediático, que realmente cuesta un poquito entender cómo la economía, las universidades y la prensa estén y los gobiernos estén tan animosos como si estuviesen en una comunión y en un matrimonio indestructible. Y cuesta a veces, igual puedes decir que se está viviendo una paranoia. La industria farmacológica ya viene con crisis desde hace 10 años y tiene su peor caída en abril del 2009. En esos momentos, en abril del 2009, no os puedo decir si al 15 o al 14, se detecta una gran caída en bolsa que repunta de unos días cuando todos los gobiernos deciden incentivar el Tamiflu y la producción de vacunas. De dos maneras, comprando todos los gobiernos toda la producción que había y creando durante 6 o 9 meses nueva producción al máximo de los laboratorios Roche y Glaxo. Entonces la bolsa sube enormemente porque esto llama a la inversión. Por lo tanto, podemos decir clarísimamente que estamos delante de un fenómeno relacionado con la economía sin ninguna duda y además sin crear ningún escándalo. Si no, todo el mundo lo ha visto, los repuntes que ha habido en bolsa. Que es tanta la invasión en el mercado de fármacos que es muy difícil la venta, si no es a través de la propaganda. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta porque desde hace 10 años la industria está cerrando sus laboratorios. está despidiendo a sus investigadores. Y coincide que en España ha crecido enormemente la investigación de fármacos y vacunas en la universidad española. ¿Qué quiere decir esto? Que la industria farmacológica cierra sus centros de investigación y la universidad española le hace el trabajo de investigación. Por lo tanto, estamos pagando gran parte de la investigación privada con dinero público. Y además nos están invadiendo con nuevos productos. Esto da mucho que pensar. La Asociación Nacional de toda Alemania de Médicos tiene una comisión de medicamentos para evaluar medicamentos que debe tener unos 100 miembros. Y el presidente de esta comisión se llama Wolf Dieter Lüipik. Y es un médico oncólogo que trabaja en Berlín y que tiene, pues, bueno, trabaja en la Charité, que es el hospital más grande de Berlín, en la clínica oncológica. Y él ha dicho públicamente a este semanario conocido, ¿no?, Der Spiegel, esta vacuna, esta gripe, esta declaración de pandemia y todo lo que se le asocia, lo ha llamado literalmente así un teatro de las compañías farmacéuticas. Entonces, en el artículo del British Medical Journal, lo que dicen es, y el doctor Lüipik no solamente nos ratificó que había dicho esto, sino que aún añadió, pues, que el aspecto de escándalo le parece no solamente por parte de los gobiernos, sino de las instituciones sanitarias y también, pues, de todo lo que sería el estamento médico en este caso, ¿no?, que no haya más voces opositoras por eso. Las organizaciones estilo Organización Mundial de la Salud son grandes organizaciones cuyos objetivos, cuanto más difusos, mejor. Si la OMS propone tareas imposibles, como ofreció Salud para Todos en el año 2000, naturalmente los recursos que necesita son inconmensurables. De manera que ampliar objetivos para la OMS, aunque no os lo haga a propósito, es una forma de crecer, es una forma de asegurar supervivencia. En este sentido, el crear una pandemia o el darle pábula a una pandemia como si fuera una peste, como si fuera algo amenazante, da relieve a la OMS. En un momento, además, en el que la Organización Mundial de la Salud está perdiendo importancia, porque la está adquiriendo, en concreto, por ejemplo, el Banco Mundial o el Global Fund, donde hay mucho dinero que no está llegando a la OMS. De manera que, queriendo o sin querer, el protagonismo que adquiere la OMS con una campaña del estilo de la pandemia de la gripe A, crece su importancia. Las cosas llegan a tal punto que he publicado una nota en el British Medical Journal acusando directamente a la Organización Mundial de la Salud de creación de enfermedades. Naturalmente, la gripe A existe, pero la creación de la enfermedad como gripe A, como amenazante y como algo que puede, por ejemplo, hacer que una mujer piense incluso en abortar, porque se ha quedado embarazada justo cuando viene la gripe A. Eso es una creación, eso es una mentira, eso es una falsedad, eso es atemorizar a la población, eso es crear pánico, eso es imprudente. Eso, en mi opinión, en algunos puntos, roza los límites de lo que consideramos delito. Y supongo que si hubiera algún tribunal con cierta capacidad probablemente llevaría a juzgar a estas personas que queriendo o sin querer, me da igual, han llevado a una situación como la actual en la que se está respondiendo con una respuesta excesiva a una enfermedad inexistente en el sentido de una gripe A, que sea una pandemia mundial, que sea algo que además afecte gravemente a la salud de los ciudadanos. La biopolítica era como esta manera con la cual, bueno, pues este sistema de que unos pocos tengan poder sobre unos muchos, esto por la fuerza solamente no ha sido nunca a lo largo de la historia, siempre se acompaña de algo que tenga que ver con el miedo. Entonces, secularmente, este miedo estaba asociado muchas veces a cuestiones de tipo religioso. Es decir, hacer desaparecer a la persona que se supone que detenta la autoridad, pues esto hará caer una plaga sobre nosotros o esto hará cuando uno vivía en contextos sociales donde este miedo religioso fuera prevalente. Bueno, pues Michel Foucault ya empezó a hablar en los años 60 y luego en los 70 de esta biopolítica como la sustitución de este miedo de carácter religioso por un miedo asociado a las enfermedades y sobre todo a la posibilidad de deterioramiento físico y a todo lo que significa el sistema sanitario como el heredero de esta capacidad de dar miedo. Parece que esto que cuando lo dijo Foucault aún no estaba realizándose, pues en estos años que él ya está muerto, realmente esta biopolítica yo creo que es uno de los ámbitos donde podemos intentar profundizar más.